El 24% de los jóvenes que habitan en Michoacán no logran acceder a una educación media superior, así lo informó Juliana Bugarini Torres, secretaria de los jóvenes, quien además precisó que los municipios donde más se registra este fenómeno son los ubicados en la región de la Tierra Caliente, como Coahuayana, Aquila, Churumuco y Benito Juárez. En entrevista, Bugarini Torres consideró que estas cifras son lamentables y por ello es necesario modificar estos indicadores, ya que señaló que la decisión escolar de los jóvenes en el nivel bachillerato se da con mayor auge en la región de la Tierra Caliente y esto es debido al abandono en el que se encuentra. Finalmente expuso que no se debe de dejar de incentivar a los jóvenes para que sigan desarrollándose en el estudio y esto es responsabilidad de los gobiernos. Cabe hacer mención que en Michoacán existen más de 1.300.000 jóvenes. Para respuesta, Lilia Martínez.